¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes los Chibetes! Como ya lo vimos, ahí vimos los salones, vimos un poquito dónde van a venir las tareas. Con la primera tarea yo creo que les voy a pedir una guía de cómo hacerlo. En algunas ocasiones se les va a pedir que apunten alguna foto del trabajo hecho, algún video, quizás video que les mencionaba en la clase anterior, no directamente del niño, sino del niño hablando el vocabulario que se les va a enviar. La idea es como que irlos escuchando y viendo qué saben, qué se les dificulta, qué les agrada. Entonces, quizás a lo mejor las fotos y videos que se están solicitando sean directamente sobre el trabajo. No implica tanto la imagen del niño. Es importante que sepan que, porque esta voz surgió en el grupo anterior, que por eso se pide que se registren con una cuenta de e-mail a menos a los usuarios que están ahí y un usuario que yo no conozco, que yo no reconozca, propio del salón, lo retire. De todas maneras, no se puede compartir como que los trabajos de un niño. Graba con Anko. Vamos a continuar, aunque sea de esta manera. Ya después, veamos cómo nos acomodamos con Anko para poder seguir trabajando con ellos. Y su material, pues se les va a entregar el que tiene pendiente eventualmente. El material que tienen en casa, también le vamos a dar uso. Eso es mucho uso de grafomotricidad. Entonces, tiene muchas actividades de grafomotricidad. Entonces, vamos a continuar también con ellas. Mucho quedó pendiente. Entonces, todo se va a ocupar. Vamos a echar mano de todo lo que podamos. ¿Entiendes? Continúo. Como les decía, trabajamos a través de Anko, con las herramientas de Anko. Y ahora se va a agregar un poco Google Classroom. ¿Qué me va a permitir un poquito? Les voy a mostrar un poquito lo que sería Anko en Kinder 1. Este es el material. Este es nuestro personaje de este ciclo escolar, que es Honey Bunny. Es con quien vamos a trabajar ahora. Yo lo tengo aquí de manera digital. Entonces, yo voy a buscar la manera de irlo grabando a través del iPad. Y se los compartiendo, se los ver con las actividades.